Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes. Así que, te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube. Y ahora, a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti, Aries, vamos a comenzar con tu mensaje astrológico de esta semana. Vamos a ver qué te aconseja el universo para iniciar con tu maravilloso horóscopo semanal, querido Aries. Queremos saber cuál es tu mensaje astrológico. Te dicen los ángeles y el universo que ha llegado el momento de guardar silencio. Deja de contar todos tus sueños, deja de contar todas tus ideas. Debes de tener mucho cuidado porque tú has estado acostumbrando a la gente que les cuentas todo. Y te ganan las ideas, te ganan los proyectos o simple y sencillamente les da envidia de lo que tú puedes pensar, de lo que tú puedes lograr y puedes crear. Así que si tú tienes una idea, tienes un proyecto o tienes algo en mente, no lo cuentes hasta el momento en el que ya está, hasta el momento en el que ya lo puedes vivir, lo puedes sentir. Hasta ese entonces lo puedes dar a conocer, pero mientras guarda silencio. También debes de cuidar mucho las cosas que tú dices, cómo te diriges hacia los demás. Acuérdate que una de las armas más poderosas es la palabra. Si tú dices, ofendes o hablas cosas que no son adecuadas, vas a dañar a los que te rodean. Vas a dañar muy fuertemente, internamente, emocionalmente y espiritualmente. Así que esta es una semana maravillosa en donde debes de guardar silencio, no cuentes, cuida tus palabras, cuida la manera en cómo te diriges a los demás y no cuentes tus planes. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad para ti, mi querido Aries. En la salud te dice el universo que debes de tener mucho cuidado con las cuestiones respiratorias. Yo veo aquí que vas a estar teniendo como alguna infección en la garganta, alguna infección respiratoria. Debes de tener mucho cuidado de los cambios bruscos de temperatura. También aquí yo puedo ver que vas a tener como algunos dolores musculares o algunos dolores en los huesos. Necesitas mejorar tu alimentación, necesitas tener mucho cuidado de los lugares húmedos. Trata de alejarte de los lugares de humedad. Trata de, si fumas, empezar a dejarlo porque eso también ya te empieza a causar estragos en tu vida. Yo te aconsejo que esta semana acudas al médico para que te puedan dar un mejor tratamiento. Para que sepas realmente qué es lo que tienes, qué es lo que estás padeciendo. No es nada grave, pero sí te aconsejo que acudas al médico. Principalmente para que cheques todo lo que son las cuestiones respiratorias. Así que acude al médico y vas a ver cómo esta semana tu salud, mi querido Aries, se va a recuperar sorprendentemente. Ahora vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor. Esta semana maravillosa del amor. Te dice el universo que debes de sentar cabeza. Para los que apenas empiezan una relación, les está diciendo este maravilloso horóscopo semanal. Es necesario que conozcas más a la persona. Trata de abrirte caminos en sus emociones. En que tú te des cuenta quién es, qué es lo que quiere, cuál es el interés que tiene contigo. No tomes decisiones precipitadas y no te dejes llevar por el canto de las sirenas porque eres muy de esos, querido Aries. Entonces, debes de conocer muy bien a las personas. Debes de darte ese tiempo de gozar, de disfrutar, de saber qué les gusta, qué no les gusta. Y si tú te tomas ese tiempo, analizas y te das la oportunidad de conocer a ese ser humano que el universo ha puesto actualmente en tu camino, yo te auguro que vas a tener una relación de pareja maravillosa. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana de sube y baja de emociones. Será una semana en la cual vas a tener muchas emociones y muchos sentimientos encontrados. Ha llegado el momento de que hagas un pare y platiques con tu pareja. Recuerda el momento que decidieron compartir su vida. Recuerden los anhelos, las metas, los objetivos que tenían ustedes juntos. Y vas a ver cómo esa salud emocional y esa salud de la relación se va a mejorar. Pero es importante que te detengas, que respires, que hables con tu pareja, que te acerques a tu pareja. Porque también es importante saber qué es lo que él o ella está pasando, está sintiendo. Para evitar una separación, para evitar una infidelidad, es muy importante siempre estar al pendiente de qué es lo que necesitamos en una relación. Y eso te va a ayudar a tener una relación un poco más fuerte, más duradera y más feliz. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo. En la prosperidad, mi querido Aries. Debes de tener mucho cuidado con las traiciones. Esta no será una semana en la cual estarás recibiendo dinero. No será una semana en la cual estarás percibiendo lo que tú estabas esperando. Al contrario. Aquí debes de tener mucho cuidado. Si tienes un negocio, es importante que revises toda la documentación. Es importante que revises y que pongas atención a las personas que están trabajando contigo. Principalmente a las personas a las que tú les delegas las responsabilidades económicas, documentos importantes. Porque ahí hay alguna traición. Debes de tener mucho cuidado con tus socios. Debes de aprender a manejar las situaciones. Acércate, busca, no des por entendido o por hecho que las cosas están realizadas. Ha llegado el momento de que hagas un tipo auditoría para que puedas restablecer, puedas acomodar todo lo que se necesita en tu empresa. Y obviamente pueda volver a fluir el negocio. Pueda volver a levantarse y pueda ser un negocio de éxito y de mucha prosperidad. Para los que están trabajando en alguna empresa. Para los que están prestando sus servicios en algún lugar. Aquí yo veo que va a haber una traición a lo largo de la semana. Ya sea que estés luchando, que estés queriendo ganar algún puesto importante y alguien te va a poner el pie. Debes de tener mucho cuidado. Principalmente con las personas que tú creías que eran muy tus amigos, muy tus amigas. Ten mucho cuidado esta semana porque si no también se va a ver afectada tu economía. Aquí yo veo que no te conviene solicitar ese préstamo que tienes en la cabeza. Tú estás dándole vueltas a una situación que dices necesito un préstamo, quiero un préstamo, me voy a meter alguna tanda. No, 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 no. Esta semana principalmente no es buena para las negociaciones. No es buena para firmar contratos y tampoco es para hacer inversiones. Si todavía no estás trabajando, yo veo que esta semana te va a bendecir el universo con alguna oportunidad. Debes de tener mucho cuidado con las empresas patito o con las personas que quieran abusar de tu confianza, de tu inteligencia y prestar algún servicio con la esperanza de que algún día te lo van a pagar. No lo hagas porque no va a ser así. Para los que todavía no tienen trabajo, yo les sugiero que el día lunes ustedes se hagan un baño con agua de coco. Esto les va a ayudar a abrirse sus caminos, les va a ayudar a que puedan tener una mejor visión, una mejor orientación hacia dónde poder caminar o hacia qué puerta tocar. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el número 823. Tu color de esta semana que te ayudará a conectarte con el universo es el color rojo. Y el día de la semana que tendrás una conexión con todo lo que tú necesitas y que te abrirá las puertas al éxito, a la prosperidad y a recuperar tu salud es el día martes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.